A Córdoba la construimos todos los días. En Marco Juárez, con la presencia del gobernador Juan Schiaretti, el gobierno de Córdoba inauguró la repavimentación del arco sudeste de la Circunvalación y la obra de pavimento de calle de Anfunes. También se realizó la apertura de sobres para licitación de los trabajos de cloacas y desagüe en el centro de la ciudad. Además, el gobernador presentó el proyecto del nuevo polo científico y tecnológico para potenciar la investigación y la innovación en la región. La provincia invierte. Marco Juárez crece. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.